Porque como ustedes saben, todas las actividades que nosotros realizamos deben de estar enmarcadas en el respeto a las leyes. Buscar acuerdos, el compañero Nilo dijo que acá no buscamos perjudicar la pesca de los demás. Queremos que todos salgamos airosos de esto, no contentos, sino airosos, victoriosos. Que todos lleguemos a un arreglo que no nos perjudique a ninguna de nuestras familias. Tonchigüe es una parroquia eminentemente pesquera. Y puedo decir que la parroquia de Tonchigüe, los pescadores, son netamente artesanales. No están usando ninguno de los pescadores redes como las que están usando las famosas redes voladoras, las redes eléctricas. ¿Qué están afectando? Quiero que miremos esto como un tema de conciencia. Que vaya más allá de ver la afectación que se puede dar a nuestros bolsillos en este momento. Que también es una afectación que se va a dar al bolsillo de aquellos que están usando esas redes. Porque estamos arrasando con todo, estamos acabando de cierta manera con la riqueza que es el futuro de sus hijos. Que es el futuro de nuestros hijos. Que es la riqueza de nuestro mar. Desde nuestros ancestros nos enseñaron la pesca, nos enseñaron la caza, la recolección de los frutos de formas artesanales. Por eso en los tiempos pasados no parecían escasez de alimento. En nuestro tiempo han ido cambiando las cosas, nos hemos ido modernizando. Pero esa modernización también nos ha venido trayendo afectaciones. Por eso quiero recalcar, yo aplaudo el hecho de que ustedes estén acá.